Hubo un inglés tan brillante, con tanto prestigio como intelectual y como pensador revolucionario, que fue nombrado miembro de la Asamblea Nacional de Francia, a pesar de no hablar francés. Pero en medio de los vaivenes cesarosos de aquel proceso, Robespierre lo condenó a muerte. En medio de las prisas, el verdugo encargado de cumplir la orden confundió una celda con la otra. Se llevó a otro prisionero y de esa manera, aquel condenado a muerte se salvó de manera providencial. Gracias a ese error, salvó su vida uno de los personajes más brillantes de su tiempo y más valioso en muchos sentidos. Ese hombre afortunado era el inglés Thomas Paine, que ya se había levantado de manera heroica contra la dominación de su propia patria en el territorio norteamericano. Su sueño era la independencia de las colonias a este lado del mar. Paine abogaba por el final de todas las religiones y por esa misma razón, rechazaba a cualquier religión institucionalizada y, por supuesto, toda relación de cualquier credo con los poderes del Estado. Paine, como si estuviera en el siglo XXI, luchó contra el sexismo, la esclavitud, el racismo y combatió la superstición y fue impulsor del laicismo y también del libre pensamiento, la educación popular y la ciencia. Y adelantándose a otros pensadores, cuestionó la propiedad privada a la que consideró la base de toda desigualdad humana. Y un día como hoy, Paine publicó El Sentido Común, un llamamiento a la independencia de las colonias americanas que logró en su tiempo un tiraje de medio millón de ejemplares. Esta proclama por la dignidad y la libertad abrió el camino de la independencia de los Estados Unidos, firmada dos años más tarde. Aquella publicación fue un 19 de diciembre de 1774. Y esta, como muchas otras realizaciones, ubican a Paine como uno de los grandes pensadores, con su luz propia para iluminar caminos de todos los pueblos y de todos los tiempos. Paine como uno de los grandes pensadores,